En busca de detectar afectaciones renales, la Secretaría de Salud Jalisco continúa con el tamizaje en alumnos de educación básica en comunidades aledañas al lago de Chapala, pertenecientes al municipio de Poncitlán. Ayer se tomaron 220 pruebas para la detección temprana de enfermedad renal crónica a niños y niñas que cursan preescolar y primaria en la comunidad de Chalpicote, municipio de Poncitlán. Las comunidades que están siendo intervenidas en la actual etapa son Mezcalas, San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Zapotera.